¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ahí, ahí, ahí al fondo, está Rubén Gadea, que ya está castigado para castigarnos a todos, porque hoy toca entreno grupal de fuerza en Mallorca. Mañana hay jornadas de Yes with Cancer y he venido aquí a hablar un poco con ellos y hemos dicho, pues por la noche, Mallorca, entreno con Rubén Gadea. Y aquí tenemos a esta gente que ya están haciendo los preparativos, ahí Rubén, y aquí el más guapo del equipo. Para que no sea solo correr, he preparado primero un entrenamiento de coordinación, unos cinco minutitos, y después un entrenamiento de fuerza en circuito. Un apoyo en cada escalón. Siguientes. A ver, empiezas una. Me cago en la puta. Yo quería ir a alargarme. A ver, a ver, a ver si lo haremos bien esto. Venga. Brazos y piernas. Natural. Con pierna izquierda y brazo derecho. Y al revés. La mano se descarada. ¿Ya? Vamos a subir un grado de dificultad. Lateral. Todos mirando hacia allá primero. Igual, dos apoyos, dos apoyos. Muy bien, despacio, tranquilo, no hay prisa. Muy bien. Cuando más eficiente seáis, con la misma fuerza, ya es más rápido. Una un poquito más complicada. Dos adelante, uno atrás. Dos adelante, uno atrás. Vale, este es más complicado. Esto ya tenemos que pensar, ¿eh? Oye, no estoy entendiendo muy bien el ejercicio que estás haciendo tú, ¿eh? Yo tampoco lo estoy entendiendo. Esto se debe de trabajar siempre en los colegios, en los clubes de base. ¿Por qué? Porque la coordinación se debe de trabajar desde pequeño. Cuando lleguemos aquí, una progresión. Hasta la palmera, ya nos quedamos allí. Lo mismo, con dos apoyos y a seguir una progresión. Hasta la palmera. No, hasta la palmera, aquí ya. Hasta la palmera. Y atrás, y la otra pierna. Infecciones. Que no pueda, que apoye las rodillas. Multisaltos. Igual que la coordinación, no saltamos así. Nos apoyamos, nos ayudamos. Bote de pierna, sentadilla isométrica. Apoyamos la espalda en la palmera. Y aguantamos los 30 segundos. Skipping en el estático. Lo mismo. Brazos coordinados. Lo más rápido que podamos. Aquí, empujamos la palmera. Estoy haciendo fuerza y contraigo el abdominal, ¿vale? Burpee. Saltamos. ¿Vale? Que no pueda, que no pueda solo saltar. Esto ya no os ha gustado tanto, ¿eh? Tres pasos hacia un lado, tres pasos hacia el otro. Cuando yo diga ya, cambiamos enseguida, ¿vale? ¿Preparados? Ya. Ahí, muy bien, muy bien. Eh, ya no os reís tanto aquí, ¿eh? Ahora. Muy importante que los dos apretéis lo mismo. Porque como uno aprete más que el otro, me cago en la puta. Vendrá el del ayuntamiento y a la mierda la palmera. Venga, chavalotes. Os quiero ver aquí a tope. Te veo aquí más jodido que todas las... A ver, a ver. Esto es de las forjadas. Me está bajando mi tiempo para... Sí, sí, ya, ya, ya. Aumentaremos el tiempo de trabajo y disminuiremos el descanso. Eso no va a mentir. Sí, este viene del ejército, ¿eh? Vale, ya, vamos. Ojo que al bajar para abajo no se me cague nadie aquí, ¿eh? Si veis que hay algo que asoma, pa' dentro también. Es muy importante, sobre todo, que pongáis buena postura y buena cara para la foto. También os diré que suerte que no os habéis apuntado a natación sincronizada. Porque, a ver, la intención está. Pero luego... Que también para correr y no moverse del sitio ya os digo yo que vaya gracia también. A ver, Rubén. Entreno de fuerza. ¿Cómo los ves a estos chavales? Bien, bien. Me voy a quedar aquí en Mallorca. ¿Sí? ¿Les damos el aprobado o no? Sí, sí, sí. Yo les veo que hay que subirles el ritmo, ¿eh? Los mato. Venga, esos canguros buenísimos. Este me gusta. ¡Preparados! ¡Ya! ¿Cómo le gusta mandar a este cabrón? Sí, sí, el tío me dice, vale, tío, este entreno. Y luego digo, ¿y tú qué haces? Yo he jugado a PlayStation. Ahí está, ahí está ese ritmazo. Tú, el que va detrás, tú persíguele, ¿eh? Que no se te escape. Yo con la tontería esta que he venido a grabar el vídeo no tengo que hacer ni un punto de ejercicio. ¿Está bien o qué? Está bien. ¿Sí? ¿Estamos aguantando aún? Aguantando. Venga, luego una cervecita para hacerlo bajar todo. ¿Para qué es importante el entreno de fuerza? Este mejora la potencia aeróbica. ¿Por qué? Porque de normal no trabajan a intensidades altas. Son gente que hace tiradas largas, pero siempre ritmo continuo. Aquí lo que estamos mejorando es el sistema cardiovascular y todo el sistema muscular. ¡Qué mazaos que estáis! ¡Hostia! ¡Qué mazaos que estáis! Vale, la penúltima. Apretamos un poquito. Vamos, 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 va. Venga, apretad, apretad. Ahora a correr. ¿Qué vienes? ¿Y la cerveza cuándo viene? Venga, ¿cuánto se corre ahora? Ahora 5 kilómetros. Venga, ese ritmillo. Espera, a ver si salimos todos para la foto. Venga, espera, espera. Eh, que es un vídeo. Siempre pican, no hay manera, tú. Venga, ese ritmillo, buenísimo todos. Madre mía, estoy sacando aquí unos planos de Sofía Coppola que se va a cagar la perra cuando vean el vídeo. Oye, Gabriel, que estás aquí recortando, tío. Sí, sí, haciéndole... ¡Recortadores! ¡Que son unos recortadores! Bueno, ah, coño. Yo estoy recordando también. Bueno, señores. Un placer. Muchas gracias, pero yo me escaqueo que tengo que subir el vídeo. Encantado, ¿eh? Bueno, y a ver quién viene mañana. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. Vale, yo que me escaqueo que tengo que subir el vídeo aún porque es el vídeo contando al minuto y al detalle cómo fueron la Titan Desert y los cinco Iron Mars. Dejo el link aquí abajo. Trece minutos tacos de vídeo, pero merece la baja. Pues nada, ya está subido el vídeo y compartido en facebook.com barra valentísanjuan, en twitter.com barra valentísanjuan y en instagram.com barra valentísanjuan... Mira tú, mira tú qué fotazas que cuelgo en instagram, que todavía no me estáis siguiendo. Pues ya os he colado yo aquí la falca, qué buena.